creo y temprano frito que eso es de colombiano o de venezuela depende de dónde has copiado tú el que las recetas yo pongo en el tiktok recetas fáciles para comer bueno fáciles tampoco pongo fáciles pero no son fáciles gracias toto y eso como mira el vehículo el ansioso este pero tú qué es lo que qué es lo que echas mira a la carbonara dices a la carbonara le he hecho a ver a cuatro cosas pero que esas cuatro cosas porque hace algún remix porque dicen que la carbonara real hay mierda en el huevo que la carbonara real es con la yema del huevo pero claro a mí siempre me gustaba con nata porque si no sale muy seco entonces hago un mix que ahora veréis puedo hacer la receta original sin nata no es que es lo que digo es lo que digo he probado muchas recetas pero la mejor me queda y la que siempre hago es esta entonces voy a seguir con esta pues eso a ver que coméis que la gente empecé a preguntar una vez que que comíais y con unos platos muy preparados y yo que me siento aquí argüeñado porque siempre comes tan tarde oye que no es tan tarde hoy hoy he comido bien llevas las uff no llevo las dank las dank grises que son mis mis favoritas no porque mis favoritas son las rosas pero las que llevo siempre yo hoy comí molitos de pollo en salsa con unas patatas uy que bueno que bueno jessica ay que mona gracias alejandra que mona como se ve una amiga muy buena pues yo a una media estoy comiendo pero si eso son las de guiri carmen el pescado yo hace que no como merluza montones antes si que me hacía merluza rebozada pero antes te hablo cuando era pequeña cuando tenía 12 años creo que la última vez merluza rebozada no he vuelto a comer ay esa hora me entra hambre es que madrugo en todo el desayuno pronto esa hora me entra hambre menos los pindes los pindes que cargan más hombre a ver si madrugas mucho es verdad que yo cuando iba de mañanas y madrugaba mucho y encima salía pronto a la que salía estaba deseando comer si era en la una y media estaba deseando comer a la una y media igual me esperaba hasta las 3 que va que va mirad para hacer la carbonara esta ponéis el bacon primero tía como te salieron las migas super bien aquí a la cena es tuyo para las 9 9, 10 si lo pindes como ya más para las 2 y media un horario más normal carmen esta hora es el arranque de la siesta pero es que esta hora y más un viernes todo el mundo hace siesta o sea a ver chicos mi carbonara y a ver si yo creo que el cansancio de trabajar te da hambre es que tal cual cuando trabajas tienes más hambre cuando estás activa tienes más hambre como también te digo cuando estás el aburrimiento también da hambre sabes primero pones la carbonara que pesadita la neverita pero bueno has trabajado mucho hoy trabajé ayer por la noche y he salido a las 7 y media he tenido bueno no he tenido al final que llevar a mi hermana al trabajo al final no pero me he dormido de de 8 a 9 y media o 10 porque cuando me tengo que despertar es como que no duermo profundo es como que pienso todo el rato me tengo que despertar en una hora en dos y es como que no puedo dormir bien entonces como si no hubiera dormido casi me he levantado me he vestido y me he ido a la otra punta de donde vivo para hacer una cosa que ya os contaré porque ahora no y a mi eso me da un asco el que que un poco ha dormido fatal tía o sea y estoy super activa yo no lo entiendo es que hay veces que durmiendo más están menos activas no sé por qué pero pasa joder levantarme pronto después de trabajar por la noche pero tú por la noche de que trabajas que trabajas son unos pisichines cuanto más duro más pereza me voy a hacer te lo juro o sea ayer hubo mucho burro pues no por suerte no así que es verdad que cuando empecé la como se dice la jornada todo el mundo le daba por picar yo no sé qué pasó ayer que fue como encima los simples no iban en una fábrica se pasa fatal porque encima sale deseando de pillar la cama y de dormir hasta que no bueno hasta la tarde a mi me gusta dormir hasta la tarde pero siempre duermo hasta las 3 o así por eso como es ahora pero claro y te pensaba que te tienes que levantar uff me da una pereza ¿cómo haces tú la carbonara? a ver chicos os explico que hay gente que está aquí por ver la carbonara ¿vale? no como nosotros que nos ponemos a cotillear de todo menos de la comida venga Gucci lo que hago primero es pongo el bacon ¿vale? lo frío con bastante aceite y cuando ya el aceite ha cogido el saborcito pues le pongo la nata le pongo un pote entero porque contra más nata más salsita y más buenos están los espaguetis la verdad en mi casa no os gusta mucho la salsa carbonara que a mi me encanta vale carbonara con bacon ¿y cómo se hace? al bacon no se pone un aceite a ver yo le pongo un poquito un poquito para que le dé el sabor porque después el saborcito del aceite dame caso que está muy bueno enseña lo que quiero calificar esa carbonara esperaros esperaros el resultado final ahora pones nada el bacon y pones la nata con panceta pero vamos casi todo el mundo usamos bacon es verdad se hace con panceta es verdad no si también y también yo creo que lo que estoy haciendo cualquier italiana ni que que sepa de hacer la salsa carbonara me va a decir que está fatal hecha porque la gente es muy así con la carbonara pero está buena gracias gracias gracias